Hace algún tiempo me regalaron este trapo de cocina y me obsesioné con él. Me encantan, me parecen preciosas las proteas con el ave del paraíso, las dos flores oficiales de Sudáfrica y me pareció precioso. De hecho, demasiado bonito para utilizarlo como trapo de cocina. Aunque es un trapo de cocina. Tiene el remache, el rematado de overlock, de remachadora, como en un elástico feo, que además parece que si lo lavas en lavadora no iba a durar mucho. Tiene la sita para colgarlo y a ver que no es de una marca normal, no es nada que sea como muy especial y está hecho de poliéster y poliamida, básicamente es plástico, pero me sigue pareciendo precioso y decidí que en lugar de como trapo de cocina lo iba a utilizar para decorar una pared. Así que el primer paso era rehacer el remate. Voy a hacerlo más o menos igual que está, pero a mano y con una lana que, aunque el color es muy parecido, le va a dar más cuerpo, más peso al trapo que hará que cuelgue mejor porque la idea es colgarlo y en definitiva lo va a dejar un poquito más digno porque este remate así con el elástico no me gusta nada. Una vez acabado de recoser todo el remate, queda así. Y parece que ha sido un momento, pero ya os digo que fueron más de tres horas ni lo conté porque llega un punto que cuando llevas tanto tiempo haciendo algo ya dejas de contar. Pero una vez acabado esta primera parte, queda darle algo de personalidad a la parte superior desde donde colgará. Lo que hice fue coger la aguja de ganchillo más fina que tenía en aquel momento es de una graduación rara, pero creo que es como de 0,75 milímetro y dar un par de filas de puntos altos. La primera es la única que es un poquito más, bueno, complicada porque como la voy a hacer pasando directamente por todos los hilos que ha sido cosiendo pues a mí al menos se me enganchó mucho pero poquito a poco y con paciencia, que esto va a ser mucho más rápido que coser todo el borde del trapo di la primera vuelta de puntos altos con la lana del mismo color con la que había cosido todo el borde del trapo. Como el trapo tiene las esquinas redondeadas, donde acaba y empieza la parte de arriba es un poco subjetiva, así que para que me quedara más claro mentalmente y poderlo centrar mejor, en realidad no llegué hasta el borde-borde y hice la fila de puntos altos de la parte superior bastante más pequeña que lo que es el largo del trapo por no meterme en la parte redondeada. Al llegar al final de la primera fila de puntos altos, cambié la lana a una ligeramente más gruesa y de otro color y di otra fila normal de puntos altos. Al final de esta segunda vuelta ya hice la vuelta de puntos altos con espacios, con agujeros para luego poder pasar la aguja que quiero usar para colgar el trapo. Es decir, lo que hice fue un punto alto, dos puntos de cadeneta, me salté dos puntos altos de abajo y pinché en el tercero. Y así toda la vuelta. Dos puntos de cadeneta, me salto dos puntos altos de abajo, pinché en el tercero y acabo el punto alto. Una vez llegado al final de esta fila, di una última vuelta de puntos bajos para que los agujeros no quedaran al final de la pieza y que hubiera un poquito de espacio por encima. Y ya estaría acabada la parte de arriba. Vamos a por la aguja para colgarla. En esta caja tengo toda mi colección de agujas de bambú que compré hace mucho tiempo por eBay, creo recordar. Eran bastante baratas, vinieron en un montón de diferentes números, estaban desemparejadas, algunas tenían astillas, vamos, que no eran de la mejor calidad y la verdad es que nunca las he usado. Pero son bonitas y me dio pena tirarlas, así que vamos a utilizarlas para decorar, porque para hacer punto la verdad es que no creo que sirvan. He dicho que la aguja era para colgar la pieza, pero en realidad no. La aguja solo va a estar ahí para ayudar a que el trapo se mantenga estirado y quede lo más recto posible, pero no lo voy a colgar directamente desde la aguja. Para que quede como más tirante, la idea que he tenido, que a lo mejor es totalmente errónea y funcionaría mejor de otra manera, pero es como lo voy a hacer, es que la aguja la voy a pasar así por los agujeros del ganchillo, uno por delante y otro por detrás, para que quede la pieza bien estirada y la única idea es que mantenga el trapo estirado y para colgarla voy a hacer una cadeneta que vaya desde la esquina de la pieza azul de ganchillo de cada lado, quede arriba con un nudo, o no haré el nudo, hago ahora la cadeneta de un lado a otro y de ahí que cuelgue de una chincheta en la parte central, más o menos, para que así quede bien centrado, colgando y recto. Es mi idea, a ver cómo acaba funcionando. Estas son las hebras sobrantes que dejé de cada lado con la idea de empezar una cadeneta desde cada esquina y unirlas en el centro, cosiéndolas con lo que sobre del hilo al acabar la cadeneta. A ver si me explico. Empiezo la cadeneta lo más al filo posible, es decir, en el último punto, no donde acaban los agujeros, no hasta donde llega la aguja, sino en el último punto de la fila de puntos bajos azul y acabo la cadeneta de un lado y de otro, cerrando y teniendo esta hebra sobrante. Con esta hebra sobrante de cada lado, la voy a pasar por el otro lado de la cadeneta y la voy a coser un par de puntos para los otros dos lados, para que así quede reforzada, porque más o menos es donde tendrá el único peso y donde se podría romper. En la parte de abajo también voy a hacer dos vueltas de ganchillo. La primera será con el hilo azul una fila de puntos altos y la siguiente será también con el hilo azul la misma fila de puntos altos con agujeros que hemos hecho en la parte de arriba. Pero en lugar de pasar una aguja, lo voy a dejar sin hacer nada y voy a hacer una especie de acabado en nudos de macramé para que tenga como más distancia en la parte de abajo. No sé, porque me parece una buena idea. Hay que cortar un millón de hilitos de la misma medida. Una vez los tenemos, los podemos ir pasando a través de cada punto de la última fila de ganchillo. Es decir, cogemos el largo del hilo, lo doblamos por la mitad, pasamos la aguja por el punto, pasamos el hilo por el punto y cerramos. Y así un millón de veces hasta que todos los puntos de abajo tienen sus hebras de lana. Esta es la pared en la que voy a colgar el trapo y esta es la orgullosa chincheta que voy a usar para colgarlo. Es un poco más grande y más fuerte que las chinchetas normales, pero no tengo muy claro si es especial o es una estándar también. La tenía por un cajón. No he grabado cómo he hecho los nudos de macramé, pero bueno, es que llamarlos nudos de macramé y me parecía incluso demasiado. He agrupado en seis, he hecho un nudo y luego he hecho los nudos dejando uno suelto y haciendo un nudo con el siguiente. No sé si tiene algún sentido explicado así. Pero en cualquier caso, añadí también un par de fotografías, un ukelele que compré y que jamás aprendí a tocar y creo que el resultado final ha quedado bastante mejor que antes. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!